y le decimos que espere a que nosotros nos vayamos y que después agarre lo que necesita acá arriba nada más cubranme aquí para que no me vaya a dar un piñazo mientras le abro bien manito, bien, 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 estás libre ha ganado su libertad manito esperá que todavía no vino Costa ¿a dónde se fue? ¿ah, está acá? bien muy bien, muy bien manito, ha ganado su libertad como, como, escúcheme, escúcheme atentamente como premio gracias a todos los colegas ... ... ... ... ... Hola ... ... ... ¿Estás F.P.? ¿Estás F.P.? ¿Estás F.P.? ¿Estás F.P.? No sé por qué estás hablando, mi amigo. Oh, entiendo. Oh, entiendo. ¿Por qué estás disparando a la gente? Esta es esta estación de policía. Get out of here. ¿Estás un oficiero de policía? Sí, sí. Estoy protegiendo la estación de policía. ¿Por qué estás protegiendo la puerta? ¿Por qué estás protegiendo la puerta? No sé por qué estás protegiendo la puerta. ¿Ven de nuevo? No te escuché. Estoy yendo para la comisaría, Walla. Un negro. Soy un policía de policía. Soy un policía de la madre racha. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no puedes ser un policía de policía. No, no, no. No, no. ¡Vale! Tienes que dejar el perimétrico No, no lo puedo matar porque no tengo arma, lo tengo a tiro ¿Estás ahí, mi amigo? Me conecto y le soluciono el problema Si te sacas tus armas en la calle, puedo... Maestro, ¿dónde murió? En la casa... ¿Marco? ¿De dónde? Me llevo a morir acá y me vi la mierda Está muy cool esta porquería Hay dos en el edificio de... ...de balcón No encuentro tu cuerpo, Marco No, pero yo no tengo nada, boludo, tengo un hacha, boludo, ¿qué hace? Andá a buscar armas de gualas, boludo, ahí adentro la comisaría, adentro, boludo ¿Se pueden dar conces? ¡Vale a dormir, little kid! ¡Uy! Hay dos adentro de... Marco... Lo guía, boludo Ya lo guía Es una gran palabra para tu boca, little boy Estoy entrando a la comisaría Guaras Está entrando Marco, Facu, eh Está, está entrando la puerta bloqueada Espera, 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 hola ¿Estás entrando por la puerta lateral? Sí Ahí te abro Hay dos tipos dentro del... ...del... ...del... Oh, encima estoy embutiendome de hambre Hay dos tipos dentro de... ...la cabaña Sí, 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 sí Le acabo de disparar una... Entra, 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 entra Marco, entra Entré Estoy yendo yo también para allá ¿Quién? ¿Quién está viendo para acá? Yo, yo, Rodri ¡Upa! ¿Quién disparó eso? Sí Siguen en la esquina, men Se están apegando a tiros ¿Es alguno de ustedes el que...? ¿Quién entró? 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 No, no, yo no, yo no Están abriendo puerta, están abriendo puerta Creo que tengo que comer porque si no me voy Estás bien, tengo un lugar, tengo un lugar gotta…… ¡Itá capriót testo no! ¿Quién entró? ¡Taparitch, taparitch! Hola, ¿está acá dentro Buenas noches Yo estoy aquí adentro, eh Nos vemos, nos vemos Aca Mirá, en esta lente ¡Acá! Ah, en esa Si fuese de acándru ¡Ese está cerrado! Alguna occurreda del... Si, pero podes estar adentro Si está adentro, brincar o no? Abre, 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 abre La abrio donde? La de abajo, la de abajo, la de puerta lateral Le voy, voy yo, permiso Lo de Facu No amigos, no amigos Abre la puerta Facu y mato al que está comiendo ahí Suka, Suka, Suka Ahí está, ahí está Facu, ahí está, ahí está Hey there failers, anybody inside PD? Oh, Asian fuck in there Oh, Asian fuck in there Oh, this is a redneck A redneck Oh, you friend amigo dead Big time, big time Oh, no, no, no Now you die next I saw us for you Oh, Suka, Suka? You Russian fuck Comisadía entonces? Si Wallace, Wallace, correte más para tu Izquierda, ahí, ahí, ahí Más, más, ahí está, ahí está Tengo solo una maca, no sé ni dónde están La propia acá Tiene algo que me interesa Algo para identificarlo Banda de naranja Máscara de payaso, full equipado ¿Ellos? Ok Están siguiendo Facu Ok ¿Y ustedes dónde están? Los que están afuera de la comisaría se mueren Cabeza ¡Gracias! No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Carga, hijo de tu puta madre! Estoy al lado de la casita de sandía, ahí al lado de comisaría ¡Ah! ¡La puta! No puedo cargarme ¡Oh! ¡Ah! Me maté uno y me mató otro Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está pegando alguien! ¡Corre, corre, corre! ¡Es un hacker, güey! ¡Saltese! ¡Es un hacker! 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 ¡Es un hacker!